Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo más de este maravilloso curso de Python y hoy vamos a aprender el funcionamiento de las funciones. Esto en Python es algo totalmente básico. Bien, ¿cómo se utilizan las funciones en Python? Pues básicamente una función en Python sirve para poder agrupar un código, una parte de código dentro de una función. Y bueno, esto como siempre vamos a verlo con la práctica. Veréis, ¿cómo yo creo una función? Pues se crea de esta manera. A veréis, yo pongo dev y pongo, pues, por ejemplo, hola. Por ejemplo, ¿no? Esto va a ser el nombre de la función. Entonces así, básicamente es como yo puedo crear una función. Pongo dev para ordenar que quiero crearla, hola que va a ser el nombre, y luego, bueno, pongo esto que es para, pues, acabar de crearla. Y ahora aquí, en estas líneas, debo poner aquel código que yo quiera agrupar dentro de esta función. Por ejemplo, yo quiero que dentro de esta función, pues, haya esta parte de código. Por ejemplo, varios mensajes en pantalla, por ejemplo, ¿no? Voy a poner, bienvenido a mi canal. Esto va a ser un mensaje, ¿no? Luego voy a poner otro mensajito que diga, te animo a suscribirte. Y luego, pues, otro más que diga, no sé, por ejemplo, adiós. Por ejemplo, ¿no? Así con tres puntos. Bien, pues, este código, estos tres prints, están dentro de esta función. Se encuentran agrupados en su interior. Entonces, si yo voy y ejecuto esto, no va a pasar nada. Veréis, yo lo ejecuto, y como, como estáis viendo, no se imprime ningún mensaje en pantalla. ¿Y por qué ocurre esto? Porque una función agrupa código, pero para poder ejecutarlo, hace falta llamar a la función. Entonces, ¿cómo se llama a la función? Pues, se hace de esta manera, es súper fácil. Ponemos el nombre de la función y ya está. Entonces, yo únicamente, al ejecutar esto, lo que va a hacer es que va a llamar a la función, que está aquí arriba, y entonces va a ser cuando se va a ejecutar todo el código que hay en su interior. Por ejemplo, vamos a verlo. Yo voy aquí, pongo hola a secas, ejecuto este hola únicamente. Bueno, me da error porque primero debo almacenar la función. Bueno, ya está. Ahora, ejecuto este hola y veréis lo que ocurre. Que se ejecuta todo el código que está en su interior, ¿veis? Primero se ejecuta el primer print, luego el segundo print, y luego el tercer print. Básicamente, esto es la estructura básica de una función. Sirve para poder agrupar ciertas partes de código, y luego poder llamar a esa función cuando nosotros queramos. Y esto es muy útil, de verdad. Y yo puedo ponerle, pues aquí, cualquier nombre. Por ejemplo, saludar voy a poner. Pero claro, si yo pongo aquí el nombre saludar, también en la llamada a la función, que es esto, debo también actualizar el nombre. Y debe tener exactamente el mismo nombre, saludar. Entonces, ahora de esta manera, bueno, si yo ejecuto otra vez esto, únicamente con ejecutar la llamada a la función, se va a ejecutar todo el contenido de la función. Y esto es muy interesante y muy útil. Y veremos ahora otro ejemplo. Imaginemos otro ejemplo que sea def ejemplo, por ejemplo, ¿no? Vamos a llamarla así, a esta función. Y recordemos que una función almacena código, pues quiero que en su interior, dentro de ejemplo, pues haya, bueno, toda una operación, por ejemplo. Vamos a suponer que, por ejemplo, dentro de esta función voy a crear primero una variable. Una variable que va a ser, por ejemplo, un 5. Ahora voy a crear otra variable que va a ser un 2, por ejemplo, ¿no? Y ya está. Bueno, y luego aquí también pondré un resultado. La variable resultado va a guardar el resultado de, por ejemplo, sumar variable a secas más variable 2. Entonces, ahora mismo voy yo aquí abajo y pongo un print y pongo resultado. Bueno, esto es súper simple. Básicamente, estoy ordenando que se me llegue a sumar 5 más 2. Y que luego aquí abajo, que se me imprimo un mensaje en pantalla que diga, vale, pues el resultado de sumar esta sencilla operación, pues es un 7, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo todo este código agrupado dentro de una función que se llama ejemplo. Si yo quiero ejecutar todo este contenido que está agrupado aquí, que está bien ordenado, pues debo hacer exactamente como antes. Hacemos la llamada a la función. Entonces ponemos ejemplo y ya está. Entonces, ahora voy yo, bueno, ejecuto esta función y, bueno, pues ahora únicamente con ejecutar esto, veréis lo que ocurre. Que pone, pues un 7, nada más. Porque se ejecutó todo el contenido que está en su interior. Únicamente llegando a seleccionar nada más la llamada a la función. Bueno, y esto es muy útil porque yo, por ejemplo, si estoy haciendo un programa un poquito más avanzado o complejo quizás, yo puedo, pues, ir creando varias funciones y luego en función de lo que yo quiera, puedo elegir si llamar a una función u otra. De esta manera tengo el código bien agrupado y va a ser súper fácil luego poder hacer cosas un poquito más complejas. Porque si no, el código sería un lío. Si yo, por ejemplo, voy aquí y tengo, pues, todo sin ordenar y sin agrupar, pues va a ser complicado que podamos hacer aplicaciones un poquito más avanzadas. Por eso, el tema de las funciones, si estamos haciendo algo un poquito más avanzado, es muy útil. Porque permite tener todo bien ordenado y bien agrupado. Y podemos elegir qué función ejecutar y cuándo. Y eso lo hacemos gracias a la llamada a la función. Que es esto, saludar o ejemplo. Bien, ahora voy a poneros aquí un ejemplo que va a ser buenísimo para terminar de entender al 100% el funcionamiento de las funciones. Veréis, en buen ejemplo, voy a poner aquí título, buen ejemplo práctico para entender el funcionamiento de las funciones en Python. Entonces, vamos a ver esto cómo sería. Veréis, yo primero voy a generar una variable. Vamos aquí, una variable que va a recoger lo que el usuario diga. Vamos a hacer un input. Vamos aquí a hacer un input y bueno, pues voy a preguntarle al usuario, ¿vale? Escribe, saludar para recibir un saludo, coma. O, escribe adiós para recibir una despedida, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí súper fácil. Esto básicamente es lo de input, la función input, que esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Y ahora vamos a crear las opciones, es decir, las funciones que dependiendo de lo que el usuario diga, pues o bien se va a ejecutar una función o se va a ejecutar otra. Y esto es muy útil. Vamos a verlo, como siempre con ejemplos. Yo, por ejemplo, voy a crear una función, que va a ser saludar, ¿no? Esto, obviamente, se va a ejecutar en caso de que el usuario, pues escriba saludar, que es lo que le ordené aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, si escribe saludar, pues se va a ejecutar esta función. Entonces, bueno, ponemos def saludar y, bueno, pues, por ejemplo, pues aquí un código cualquiera, ¿no? Podremos, hola, has elegido la opción de saludar. Y, bueno, pues, por ejemplo, voy aquí a hacer otro print también, por ejemplo, incluso, bueno, en total, tres prints. Y, bueno, pues aquí voy a poner, en ese caso, bueno, me alegro, me alegro que hayas elegido esa opción. Por ejemplo, voy a poner aquí, y luego aquí, por último, pondré, así que, hola, y con muchas exclamaciones. Bueno, pues esto va a ser el código que se va a ejecutar en caso de que el usuario escriba saludar. Y aquí ya tengo, pues, la primera opción. Ahora, ¿qué pasa si el usuario escribe adiós? Pues, vamos a ver qué pasa. Ponemos aquí, def, adiós. Y, bueno, vamos a hacer, pues, todo el código que se va a ejecutar en caso de que el usuario diga eso. Has elegido la opción de despedirte. Bueno, y ahora vamos a hacer otro print aquí abajo. Bueno, esta vez haré dos, nada más. Tampoco quiero hacer este vídeo muy largo. Y pondré, así que, adiós, pondré aquí, con muchas exclamaciones también. Bien, y ahora mismo, si yo, ahora mismo aquí, utilizo las sentencias if, el if y else, lo que yo voy a hacer va a ser controlar el flujo y, dependiendo de lo que el usuario diga, voy a hacer o bien una llamada a una función o bien hago otra llamada a otra función. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues, súper fácil. Aquí pongo if, si la variable, si lo que el usuario dice es igual a la palabra, por ejemplo, saludar, por ejemplo, entonces quiero que se ejecute lo siguiente. Que se ejecute la llamada a la acción, saludar. Entonces, si el usuario, aquí arriba, en este input, escribe saludar, se va a guardar en esta variable y luego aquí abajo estoy diciendo, vale, si la variable esconde la palabra saludar, entonces quiero que me ejecutes una llamada a una función, que es a la función saludar, que es esta de arriba. Estoy haciendo exactamente lo mismo que hice arriba, pues aquí y también aquí, pero esta vez estoy haciéndolo dentro de la sentencia if. Entonces, bueno, ahora mismo aquí voy a crear otra opción que va a ser el if variable. Si la variable, si la variable ahora en vez de la palabra saludar, escribe un adiós, entonces quiero que esta vez que me llames a la función adiós. Entonces, esto está muy bien. Esto es súper útil, porque yo aquí puedo elegir en qué función ejecutar, o bien este fragmento de código, o bien este otro, en función de una cosa u otra. Entonces, nada, vamos a ejecutarlo. Vamos aquí a probar este maravilloso programa. Bueno, es súper fácil, pero bueno, para entender esto lo veo muy útil. Por ejemplo, yo voy a escribir saludar. Vamos a escribir aquí saludar, y veis, y se ejecuta efectivamente aquel código que está dentro de la función saludar, que es este. Ahora, si yo otra vez vuelvo y ejecuto todo esto, y en vez de escribir saludar, escribo adiós, pues ahora elige la otra opción, la otra función, que es has elegido la opción de despedirte. Así que, adiós. Se ejecuta lo que está dentro de esta función. Y claro, yo puedo ejecutar o bien una función u otra, gracias a que dentro de estas sentencias condicionales, estoy eligiendo o bien ejecutar una función o bien ejecutar la otra. Y algo muy importante que también hay que recordar, es que cuando yo hago una llamada a una función, la llamada siempre debe ir debajo de la función, nunca arriba. Porque si yo voy y luego arriba, lo que va a pasar es que Python va a leer el código por orden, de arriba a abajo, y claro, en cuanto lea la llamada a la función, Python no va a saber a qué función corresponde. Por eso siempre se pone abajo, ¿ves? Aquí por ejemplo, primero declaro la función y luego hago la llamada. Aquí declaro la función y aquí hago la llamada. Aquí arriba declaro ambas funciones y abajo hago las llamadas a las funciones. Entonces, bueno, esto es muy útil, muy útil, la verdad. El próximo vídeo va a tratar sobre el tema de la programación orientada a objetos, que también es algo muy importante, depende también el uso que le deis a Python. Pero bueno, en ese tema es imprescindible conocer el funcionamiento de las funciones, la verdad. Así que bueno, esto es todo por hoy, espero que lo hayáis entendido, cualquier duda podéis ponerla en los comentarios, obviamente, y nos vemos en próximos vídeos de mi canal. Así que nada, hasta la próxima.